¿Quién habla o ha hablado o se chiquea como bebé con su pareja? Yo, el Baby Talk. ¿El Baby Talk? Ah, ella tiene un nombre y todo. Sí, es Baby Talk con el boyfriend, con el novio. Es el, ay, no, mi amor, no, no, es que no. ¿Eso es Baby Talk? No, no, no. Eso es solamente como estar, ajá, chipilón, así como de, ay, es que me duele. No, él dice así como de, ah, güey, yo, güey, yo. Ajá, exacto. A ver, a ver, échamelo, échamelo. ¿Tú? ¿Constante o no? No, no, pero en mi relación actual, sí. Solo en una relación he hablado así como más, así que teníamos como bebé. No, no como bebé, pero sí como más chiqueado. Dialecto, chiqueado. Es que yo no tengo como tal el dialecto, o sea, era más como chiqueada, pero así da el dialecto. Pero tú con esa altura hablan como de avatar ustedes. ¿Cómo hablan ustedes los avatar, no? Así de eternos, con sus brazos, con su... Pero sí, ¿también te chiqueas o no? Me chiqueo, pero no tengo el dialecto, que ya debería de tenerlo. Pero yendo a la relación, o sea, ya como entrando a más temas de relaciones, híjole, el poder, ya sea de los controles de la televisión y de los lados de los sillones y de las camas. El control total, sobre todo, ¿no? O sea, empieza por ahí, pero luego se va a otros lados. Y sí creo que las relaciones también son negociaciones. O sea, es negociar... Sí, son contratos, ¿no? Yo no me siento cómoda con esto, a mí me gusta lo otro, a ti... Y tienes que llegar a puntos, entonces te sientas a negociar. ¿Qué negociación han tenido ustedes complicada con la pareja? ¡Ay, qué buena pregunta! Te voy a voltear a ver a ti. La pregunta es si la tenemos que contestar. Si no, ¿quieres contestar mi, Jordi? No, claro que sí. ¿Degociaciones? ¿Degociaciones difíciles? Ah, mi trabajo. El trabajo, el entender que aquí estamos echando relajo, que estamos... Que si yo le pongo la mano ahorita a Paty, no me la estoy ligando, sino que estoy haciendo empatía. Que si yo platico contigo y jugamos y está Niurka al lado, y Niurka se te sube encima, y tú estás generando eso, estamos trabajando, no estamos haciendo otra cosa. O de lo que hablas también. O de lo que hablas, o sea, decir de tus cosas. Por ejemplo, yo hablo mucho de sexualidad, entonces he hablado de muchas cosas de mi sexualidad. A tal grado que ya hoy sí voy a salir con alguien, le digo desde el principio, oye, yo trabajo en esto, hago esto, mis programas son así, muy abiertos, y piensa antes si lo vas a poder ver tú, y si un día lo va a ver tu papá o tu mamá, para que no haya bronca. Tú sí que dices, güey, yo no soporto eso en una relación, cuácatelas. O sea, ya sin tema de negociaciones, yo soy muy rara, o sea, yo soy de primer date, voy sin maquillaje, este... y tercer date, quiero decirte así de... ¿Todo esto hago mal? ¿Este es mi book? Esto es mi book. Claro. Y estas son cosas en las que estoy trabajando por mí, y estas son cosas que yo sé que no puedo cambiar de mí. Es que además... Y quiero saber las tuyas. O sea, para mí es... lo único que es inaceptable es que no pueda haber esa comunicación. Que no va a haber de eso. Real. Exacto. Creo que todos estamos acostumbrados a vendernos de una manera que no es o que no somos, o que básicamente, como que te gusta una persona, sales dos, tres veces con ella, ya quieres andar con ella, y luego entonces se empiezan a conocer. Creo que las relaciones deberían empezar saliendo al súper, despeinado, amanecido, a lo cotidiano. Conociendo a tu familia, a lo cotidiano. Hablado y escuchando. Y si después de cuatro meses de estar saliendo y conocer a la persona en todas esas facetas decides que sí le entras, pues entonces ya decir, ¿quieres ser mi novia? Andemos, ¿no? Sí, porque empiezas por el enamoramiento, la calentura. Porque siempre empiezas tú perfectamente ataviado, guapo, la llevas al restaurante de moda, el que tú quieras, te disfraces de romántico, y luego dices, no, mi amor, no tengo dinero, vamos a ir a los tacos. No, pero empezaste... Hay muy buenos tacos. Sí, hay muy buenos tacos, claro. Y también muy caros. Sí, también caros y baratos. Oye, en las relaciones, ustedes mujeres, ¿les gusta que seamos caballerosos? Sí. O sea, porque siempre, como dices tú, ¿no, Bazooka? La primera, le abres la puerta, adelante, le arrimas el mueble. Déjale en la silla. Le arrimas el mueble. ¿Cómo que le arrimas el mueble, el jugá? Bueno, bueno, también, también. Si estás en la oficina, le arrimas el archivo muerto, ¿no? También hay que arrimar el mueble, o sea, también que vean de qué se va a tratar. Y en la primera cita para que se sientan ahí. Pero sí, o sea, ¿les gusta? ¿Les incomoda? A mí sí me gusta. A mí sí. A mí me gusta porque tanto mi papá como mi hermano son así, y mis sobrinos también así son. Entonces, para mí eso es una costumbre. O sea, yo soy una mujer feminista, progresista, creo en la igualdad en muchos sentidos, pero también creo en las atenciones y en las muestras de interés, y creo que la cabellerosidad es una muestra de interés, es una muestra de detalle. Es un... Ajá. No es porque no puedas tú jalar tu silla. Exacto. Es un detalle. Es una atención. No es porque no puedas abrir tu puerta, es porque, exacto, te quiero hacer sentir importante. Hola, amigos de YouTube de Unicable. Oigan, ¿saben qué? Suscríbanse, porque vamos a tener unas cosas increíbles aquí. Vamos a tener material exclusivo, este, pues, contenido exclusivo en digital para todo, todo, todo lo que sucede aquí, tras bambalinas, lo que no han visto, lo que no se ve, pero evidentemente suscrito aquí en el canal de Unicable, lo vas a tener. Así es que, bueno, material exclusivo, suscríbete, activa la campanita ya. Unicable YouTube.